Hola, hola. Bueno, hoy vamos a probar y hablar un poquito sobre el dispositivo de protección eléctrica llamado disyuntor diferencial. Bueno, básicamente es un dispositivo que sensa todo el tiempo, la corriente que entra por sus bornes, la que entra, circula y vuelve a salir. Si bien la corriente alterna va y viene hacia tierra desde la fase 50 veces por segundo, con una variación que corresponde a una forma senoidal, el disyuntor lo que hace es ver que la misma corriente que está entrando y saliendo todo el tiempo, sea la que pasa por los dos terminales, el de fase y el de neutro. El de izquierda es el de fase, el de derecha es el de neutro. El disyuntor diferencial, en este caso un SICA, una línea italiana de los años 90, es un dispositivo que detecta fugas comprendidas en un valor, si la fuga tiene un valor de más de 30 miliamperes, o sea, la 30 milésima parte de un amperes a tierra, lo va a detectar entre la entrada y la salida y disparará el circuito que interrumpe el suministro. Bueno, si bien este video no es específicamente sobre el disyuntor, cabe aclarar que esta protección no va nunca sola, sino que va acompañada de una protección termomagnética. La termomagnética es la llave, una llave como esta, que tiene la función de los antiguos fusibles, pero, o sea, los fusibles se cortaban por la acción térmica de una corriente que sobrepasaba la capacidad del filamento. Y fundía un filamento de una aliación de plomo y plata. En el caso de la termomagnética es un dispositivo electromecánico que tiene una parte térmica formada por unos bimetales que tienen distintos coeficientes de dilatación, por lo cual cuando se calientan abren un circuito. Y por una parte magnética. La parte magnética es una bobina que cuando detecta altas intensidades se dispara inmediatamente. O sea, tenemos dos protecciones. La térmica contra el calentamiento, que en general, por ejemplo, esta termomagnética es de, si podemos ver, 10 amperes. Si sobrepasa los 10 amperes, de acuerdo a una curva, que puede ser, soportar un 30% las primeras horas, y después, a medida que ese valor aumenta, va disminuyendo el tiempo de reacción, hasta llegar a la parte magnética, que son intensidad de escenas o cientos de intensidades nominales de la termomagnética. Pero bueno, yo solo quería aclarar esto, que el disyuntor diferencial nunca va solo. Va acompañado por la protección termomagnética. El diferencial es una protección de fugas a tierra, y no corta por cortocircuito. Por eso debe estar acompañado por la termomagnética. Esto, bueno, si bien pareciera que lo estoy repitiendo mucho, vi muchas veces disyuntores colocados solos en un tablero, sin estar acompañados por la protección esta. También cabe aclarar que las dos son complementarias y obligatorias, de acuerdo a las normas vigentes, por lo menos en Argentina, desde los años mediados de los 90, para las empresas EDESUR, EDENOR y EDELAP. Y bueno, obligatorio en cuanto a que un electricista que hace una instalación, tiene que firmar que está todo en orden, y por supuesto que el tablero está compuesto por estas protecciones. Si bien cualquier norma de electricidad también lo contempla, solamente a partir de la implementación de obligar a que los electricistas sean matriculados y puedan firmar, produjo que se aplique la implementación de que haya que cumplir las normas. Antes era muy normal ver una instalación sin disyuntor, solamente con una termomagnética. La gente que no está en el ámbito eléctrico ni es electricista no tiene por qué saberlo, pero sí es obligación del profesional aclararle que los dos dispositivos van juntos en el tablero, tablero seccional, según las normas, aunque también hay casos que se ponen en el principal, el disyuntor diferencial. Pero como decía, es obligación del profesional aclararle a la gente, y además hacer las cosas correctamente, evitando posibles daños de materiales y de la vida misma. Bueno, volviendo al tema de este disyuntor, que era lo que quería tratar en el video en forma central, pero un poquito me tuve que desviar para aclarar algunas cosas. Este disyuntor, supongamos que está prendido, está conectado a una zapatilla, que ahí vamos a prender una lámpara que uso como testigo, entrada al disyuntor, o sea, está llegando a 220, está conectada en paralelo a la lámpara. El disyuntor tiene un botón que testeo, que es este, generalmente marcado con una T. Es muy importante que este botón sea pulsado una vez por mes, incluso lo dice, no llega a esta cámara a hacer foco, pero acá arriba dice pulsar mensualmente. Si este botón lo apretamos, la palanquita esta se bajará, por lo cual no habrá tensión entre estos bornes. Este, bueno, es muy importante tener en cuenta que el valor máximo para un disyuntor de una vivienda es de 30 mA de corriente de fuga, y después tiene una capacidad nominal, que es de 25, 40 mA, en este caso 40 mA, que es lo que puede soportar de corriente que pase por el tablero. No tiene nada que ver con la corriente de fuga. Así que, bueno, era mi intención hacer un pequeño videotutorial sobre esto y aclarar algunas dudas. Muchas veces la gente no tiene por qué saberlo, pero el profesional sí, y hay mucha gente inescrupulosa que lucra por ganar un poco más, no pone disyuntores en las instalaciones, a pesar de que son obligatorios, cuando no tienen que firmar y es una reparación o va a ser un tablero. Cuando la obligación profesional, ética y moral es informarle como mínimo al cliente qué es lo que hay que hacer en forma correcta. También es importante aclarar que tanto todo material eléctrico debe estar normalizado, por lo cual tiene que tener un sello que indique que sea IRAM o CE de la Comunidad Europea. Esto también es tomado en cuenta por las normas vigentes. Bueno, espero que esto le sirva a alguien y nos veremos en otro video. Muchas gracias.